Desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar, suena Pin, dio, evolución Pin, dio, evolución Zacarías Ferreira Abertura, el creador Puedo besarte ahora, amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Murieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían? Que en las buenas y en las malas Conmigo estaría ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira ¿Por qué de mí se alejaron Cuando yo caía? Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Sí señor Es lamentable el caso Comprender Cuando se hace leña de árbol caído Pero con fe en Dios Oye Rubén Mucho cariño mi hermano El chaval Team New Evolution Oye esa guitarra Abel Durán El único creador El único creador Una y mil mujeres De mi compañía Me daban placeres Y me divertían Producto de todo Lo que yo tenía Pero en realidad Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy les canto yo No es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos Los amigos y mujeres Que me divertían Todo me lo celebraban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdía Y solo me quedo uno Por toda la vida Y solo me quedo uno Por toda la vida Team New Evolution Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cierto Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime ¿Qué opinas? ¿Crees que existe el amor A primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Tienes tu derecho En tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón No pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho a vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime ¿Qué faltó? Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime ¿Qué faltó? Que yo no te di Que querías tú Más de mí No te dejes engañar No te dejes engañar Aquí está Aquí está The New Evolution Con más música mezclada Solo para ti Abel Duran Abel Duran El diseñador gráfico The New Evolution Yeah En mi vida No había descanso Estaba solo Queriéndote a ti Pensando cómo Hacerte feliz En esa tortura Me olvidé de mí Decidido A dejarte libre Por si era tu bella ilusión Le abrí de mí Le abrí las puertas Que querías tú Más de mí Más de mí En sesión En sesión DJ Junior Mez Marcando La diferencia Estoy intentando Estoy intentando construir Mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos DJ Junior Me New Evolution Quiero enamorarme de otros sueños Donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra Refleja tu cara Y por más que intento No puedo hacer nada Cuando quedo a solas Me habla la conciencia Me acusa y me culpa Por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente O tal vez sea inconsciente Mi conciencia Y quiera hacerme ver Que tú nunca fallaste Y en esa duda Casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar Por perdonarte Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Abel Durán Abel Durán El creador Evolución Llega la mañana Y abro la ventana Y la brisa Me llena de tu amor Es como un perfume Que endulza mi alma Lo respiro Y me salta el corazón Lo que pienso en ti Siente en cada momento Me hace falta tu calor Te has ido de compra Mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese Le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más Así no puedo yo seguir Estoy hablando solo Y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento su calor Siento frío Siento su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, siento mucho calor Siento frío, siento mucho calor Sé que no me quieres ver, que no me quieres ya DJ Déjame rogar por ti aunque sea la última vez Junior Me Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias Aunque muera la ilusión de un rosa de tu piel Si ya acabó la magia entre los dos Debo aclarar que yo no he sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor Que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote mi voluntad Arrancando la fe de mi oración Y dejas nuestra historia sin final Sin nada que contarle al corazón Cuanto me duele escuchar Que no hay nada que decir Que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la fuerza marchitó Y que el fruto no nació Van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas Cuando en mi creció el amor Tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar Tú me dejas el amanecer sin ti Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena The New Evolution Siendo el corazón de una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Que burlarías mi querer Tú traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Jugaste con mis sentimientos Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día En que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar Por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor Y mi corazón Ay Dios Que te castigue Con sentimiento Para ella El chaval DJ Junior Me Marcando La diferencia Mi amor Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Y yo, yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía Todavía No le he podido olvidar Perdona Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy enamorado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un colmugo sin de hielo Estoy más noco que un reloj de apés Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un colmugo sin de hielo Estoy más loco que un reloj de apés Y por tu culpa estoy perdido Cuando volverá ese cariño Ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido Fuiste mi primera vez Paso los días pensando Pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver Ay mujer Yo te quedo ese amor Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaría Ay amor 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 Si me dejas no me olvides Solo te pido un favor Que los besos Que los besos que me diste Que los besos que me diste Llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente Siempre yo los llevaré Aquellos días felices Nunca yo lo olvidaré Nunca yo lo olvidaré Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor? Que me diste en aquellos días Tú sembraste en mi pasión Tú sembraste en mi pasión Que nunca te olvidaré Ay amor 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 Está vinceando Está vinceando DJ Junior Me Marcando la diferencia Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Mi amor 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 Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor 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 Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y románticos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso Que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Si es que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mi Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome Y adorándome Y adorándome Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te hago Cómo decirle que te hago Cómo decirle que te hago Si me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes, ya no te aferdes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste, y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, ¿por qué? No sé Pero fue así, así fue Déjame tocar tu piel, aunque sea un instante Déjame saber que tiene sentido mi vida Déjate llevar por mí, solo quiero adorarte Y así encontrarás al fin tu mejor fantasía Iremos por el viento, a pedirle permiso a Dios para querernos Y tú serás mi luna, y aquella noche te amaré como a ninguna Y no habrá sol que queme, estas ganas de amar que hacen temblar mi alma Y no habrá frío que apague, el corazón que solo siente que te ama Y solo quiereme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, te estaré esperando y solo quiéreme Luna, tú sabes cuánto la amo Linda, estará triste por siempre Si ella, si ella se va de mi lado Luna, quedaré triste por siempre Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, esperando y solo quiéreme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Te estaré esperando y solo quiéreme Tu cacique Saber que soy lo mejor de tu vida Y que siempre soñarás con estar a mi lado Entonces haré por ti las canciones más lindas Y siempre seré feliz si siento que te amo Después de haber sufrido, Dios te ha mandado desde el cielo pa' quererte Después de haber nacido, lo mejor de mi vida ha sido conocerte Y quedaré en tu historia, como el hombre que dio su vida por amarte Y miraré hacia el cielo Y le daré gracias a Dios por encontrarte Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, que te estaré esperando Y solo quiéreme, que yo te estoy amando Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, que te estaré esperando Y solo quiéreme Luna, tú sabes cuánto la amo Mi linda, estará triste por siempre Si ella, si ella se va de mi lado Luna, quedaré triste por siempre Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, que te estaré esperando Y solo quiéreme, que yo te estoy amando Y solo quiéreme